Ante el buen desempeño de Germán Vargas Lleras en las encuestas presidenciales, el exministro de Vivienda ha decidido cederle parte de su favorabilidad al presidente Santos para lograr la reelección. Eso mediante un acuerdo legal concertado por el prestante jurista Martín Terillo. Doctor Terillo, ¿qué detalles nos puede entregar sobre ese documento firmado por Vargas Lleras y el presidente Santos? Así es mi querido doctor Valencia, el señor presidente de la república y el doctor Vargas Lleras han hecho uso de mis servicios para celebrar una sesión de puntos de favorabilidad en las encuestas por contrato. Dicho documento de carácter legal dice así, 12 de noviembre de 2013, San José de Bogotá, distrito de Capital. A continuación se suscribe con nombre completo el ciudadano Germán Eutimio Vargas Lleras, en adelante el del nadito de perro, para celebrar un acuerdo legal de sesión de popularidad al ciudadano Juan Manuel Pancracio Santos Canerón, en adelante Ojerín Punguín. Abojo los siguientes términos, dos puntos. El del nadito de perro se compromete a comer callado mientras hace entrega formal de la popularidad Ojerín Punguín, encendos containers que serán ingresados a la casa de Nariño por el sótano antes de finalizar el mes, que es cuando Ojerín Punguín tiene que decidir si quiere otro periodo o no. Una vez dichos containers queden vacíos, deberán ser rellenados con mermelada gourmet, y vueltos al despacho del del nadito de perro domiciliado en la sede de la Fundación Buen Beber, ubicada en la carrera septiembre, bajando tres tabacos de distancia por la cuadra de la tienda, doña Lía, a la vuelta de un palo de mamoncillo que queda ahí en el frente. La popularidad será así bajo escritura pública en la que las partes se comprometen a hacerle la bien posible a Uribe, o a su representante legal, Oscar Iván y Susbambán. Aparados en el artículo número 7, billones 234 mil, el código de propietarios de popularidad, según el cual cada candidato a un cargo de elección popular... En ese sentido, el del nadito de perro recibirá como garantía un pago del digiturno presidencial con el número 2018 endosado con nombre y cédula por parte de Ojerín Pingüín, quien se compromete a no dejar colar a nadie en dicha fila, su pena de tener que limpiarle con su corbata de paño inglés la grasa al iPad desde el que Uribe ha escribido los tuits contra su gobierno. Públíquese, comuníquese, quién sabe si se cumpla. Doctor Valencia, recuerda que para cualquier intrínculo jurídico puedes contar conmigo. Martín Pérez, yo el abogado, lo que es como las declaraciones del dueño de Norbey Carnewey sobre las niñas con minifalda. O sea, lo que no tiene de fecha.